¡Qué gusto tenerte nuevamente en el reforzamiento de Aprendizajes 2020 en su segunda etapa para primero, tercero y quinto semestre presentado por el CECITE Veracruz. Soy Roberto Alfonso y te invito a que disfrutemos de este espacio que está diseñado para ti, donde podrás fortalecer tus habilidades y conocimientos de una manera clara y accesible y además sin salir de casa. Por esa razón, el día de hoy nuevamente tenemos con nosotros al maestro Jorge Luis Vázquez Arisa, quien nos dará la tercera sesión de álgebra. Bienvenido maestro, los saludo con su sana distancia. ¿Qué tal Roberto? ¿Qué tal jóvenes? Y bueno maestro, platíquenos cuál va a ser el tema de esta tercera sesión. Fíjate Roberto que el día de hoy vamos a continuar con el tema de ecuaciones simultáneas que venimos trabajando desde la sesión anterior, solamente que hoy veremos un método de resolución distinto. Perfecto, excelente sesión para poder cerrar. Y bueno, ¿estamos listos? Estamos listos. En casa, ¿estamos listos? Pues entonces iniciemos con esta tercera sesión de álgebra. ¡Comenzamos! Bien jóvenes, vamos a retomar el tema de la sesión anterior. Como ustedes recordarán, trabajamos con ecuaciones simultáneas. El día de hoy vamos a dar continuidad a los métodos de resolución. El día de hoy vamos a trabajar, como ustedes recordarán, ayer se trabajó con el método gráfico y sabíamos que existían otros métodos más. El día de hoy, como mencioné hace un momento, vamos a retomarlo, pero vamos a trabajar con el método de igualación, el cual es uno de los más populares por su versatilidad y facilitar para implementarlo. ¿Sí? Entonces, veamos algunos ejercicios de cómo implementarlo. Pero antes, debemos de entender o debemos de comprender que para poder aplicar este método, solamente tenemos que realizar o desde el enfoque de la resolución de la ecuación, buscar cómo eliminar una de las variables para que de esa manera nos quede una ecuación mucho más sencilla de primer grado con una incógnita y proceder a aplicar el método que vimos en la sesión número uno. Bien, ahora, los pasos para aplicar este método son cuatro. El primero de ellos, el primero de ellos es que vamos a despejar la misma variable en ambas ecuaciones. Recuerden que cuando estamos resolviendo sistemas de ecuaciones simultáneas, al menos debemos de tener dos de ellas. ¿Sí? Entonces, vamos a elegir convenientemente una de ellas y vamos a despejarla tanto en la ecuación uno como en la ecuación dos. Después de eso, vamos a igualar los despejes y es donde aquí toma su nombre el método, método de igualación. Posteriormente, resolveremos la ecuación como si se tratase de una ecuación de primer grado con una sola incógnita. Ese valor que nos da lo vamos a volver a utilizar en la ecuación que nosotros determinemos o se nos sea más conveniente para poder hallar el valor de la segunda incógnita. Bien, si les parece, vamos a llevarlo a la práctica. Vamos a ocupar la pizarra y nos vamos a ir guiando también en nuestra pantalla. Tenemos el sistema de ecuaciones x más 3y igual a menos 1 y 2x menos y igual a 5. La primera de ellas la nombraremos ecuación 1 y ecuación 2 a la otra. Es importante este aspecto o este paso porque va a permitir hacer referencia a ellas sin tener que mencionarlas completamente. Bien, pasemos a la pizarra. Tenemos entonces la ecuación 1 y la ecuación 2. El primer paso es que despejemos ambas ecuaciones. Ustedes deben de recordar por sesiones pasadas, incluso por cosas que aprendieron en secundaria, que para despejar una variable lo que tenemos que hacer es dejarla totalmente sola en uno de los dos miembros. Bien, si nosotros tomamos la ecuación número 1, tendremos el primer despeje. En la ecuación 1, el despeje será x es igual a menos 1 menos 3y. En la ecuación 2, tendremos el despeje que x es igual a y más 5 sobre 2. Estas dos expresiones emanan de las ecuaciones originales de la 1 y la 2, pero aquí decidimos despejar la x en las dos. ¿Sí? ¿Para qué? Para posteriormente pasar al número 2, que es igualar los despejes. ¿A qué nos referimos con igualar los despejes? Pues a poner lo que vale x en la primera ecuación igualado a lo que vale x en la segunda ecuación. ¿Y cuánto vale x en ambas? Si todavía no sabemos su valor numérico, bueno, tenemos los despejes. Entonces, sustituimos en vez de la literal el despeje que realizamos en el primer paso. Entonces, tendríamos para el primer caso menos 1 menos 3y y para el segundo caso tendríamos y más 5 sobre 2. Este segundo paso, el paso de igualación, repito, es el que le da el nombre al método, método de igualación. ¿Qué conseguimos con esto? Si ustedes observan de manera automática, una vez que hacemos la igualación de los despejes, desaparece una de las literales y solamente nos hemos quedado, en este caso, con la letra Y. Eso permite que esta nueva ecuación la podamos resolver de una manera mucho más sencilla, como si se tratase de una ecuación con una incógnita y de primer grado. Bien, el siguiente paso es, después de igualar los despejes, resolver la ecuación que nos queda. Bueno, para resolver esta ecuación, lo que tenemos que hacer, recordarán ustedes que el procedimiento para una ecuación de primer grado es realizar todas las operaciones que tengamos indicadas y ordenar en un miembro los términos que tienen literal y en otro miembro los términos independientes o los que no tienen en el literal, dicho de otra forma. Pero para eso aquí tenemos que este 2 está dividiendo al segundo término. Antes lo que tenemos que hacer es, este 2, moverlo de este lado para que nos quede una expresión mucho más sencilla. El procedimiento para hacerlo sería bastante simple. Este 2 está dividiendo, por tanto, debe de pasar del otro lado multiplicando a toda la expresión. De tal manera que entonces nos queda indicada una multiplicación o un producto que, como debemos recordar en sesiones anteriores, lo resolvemos multiplicando cada uno de los términos por el factor que se encuentra fuera del paréntesis. Entonces, aquí tendríamos menos 2, aquí tendríamos menos 6 y aquí se mantiene la expresión. Vean cómo a cada cálculo que hacemos la expresión se va volviendo más sencilla. Partimos de una ecuación original, sus despejes, las unimos y ahora vamos a ir resolviendo y ordenando los términos. Una vez que hemos resuelto la ecuación, como podrán ver en pantalla, tenemos entonces que avanzar en la sustitución y en el siguiente paso. Después de hacer las resoluciones que indicamos en la pantalla, llegamos a la conclusión de que Y, que es el valor que estamos resolviendo aquí, va a ser igual a menos 1. Bien, entonces nosotros ya con este primer valor, con este primer valor ya podemos encontrar el otro valor. Recordemos que cuando resolvemos un sistema de ecuaciones simultáneas con dos incógnitas, necesitamos encontrar dos valores, el valor de X y el valor de Y. Con este, con este procedimiento que acabamos de explicar ahorita hasta este tercer paso, ya hemos detectado o determinado que la primer incógnita, Y, vale menos 1. Ahora, con este valor vamos a poder determinar el valor de la siguiente literal. Para eso, voy a pasar a la siguiente pizarra. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es sustituir el valor que encontramos, en este caso es menos 1, vamos a sustituirlo en algunas de las dos ecuaciones originales. Recuerden, son las que tenemos en la parte de arriba. Bien, mi sugerencia o mi tip que les puedo dar es, elijan aquella ecuación que sea más sencilla de las dos. ¿Por qué? Porque eso va a permitir, eso va a permitir que hagamos las operaciones con menor probabilidad de equivocarnos y de una manera más fácil. Bueno, entonces vamos a sustituirlo, vamos a elegir la ecuación número 1, que es X más 3Y es igual a menos 1. Vamos a escribirlo. X más 3Y es igual a menos 1. Esta recuerden que es la ecuación 1, la estamos reutilizando. Entonces, yo ya sé que Y vale menos 1. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente poner menos 1 en donde aparezca la Y. Y nuevamente, como se darán cuenta, volvemos a tener una ecuación de primer grado con una sola incógnita que podremos resolver con el procedimiento que ya conocemos. Realizamos las operaciones indicadas. Vamos viéndolas paso a paso. Perdón. Aquí tenemos que aplicar la ley de los signos. Nos quedaría más 3 menos 1. Perdón, perdón. Nos quedaría menos 3 igual a menos 1. Y lo único que resta hacer es despejar nuevamente la literal. Recuerden que cuando movemos un término de un miembro a otro, va a aparecer con la operación contraria. De tal manera que entonces ese menos 3 pasa como 3. Aquí a lo mejor ustedes dirán, lo que está escribiendo el profesor es distinto a lo que está en la proyección. No, simplemente está en un orden diferente. Deben de entender ustedes que en álgebra no importa cómo acomodemos los términos. Lo que debemos de tener presente y tener cuidado es que respetemos su signo. De tal manera que esta expresión yo la pude haber escrito también así. Y es exactamente lo mismo que es a como lo tenemos en la proyección. Respetamos el signo positivo del 3 y el signo negativo del 1. Entonces, no se confundan en ese aspecto. Lo que sigue simplemente es realizar la operación indicada, que es simplemente una operación algebraica y llegamos entonces a la conclusión que x vale 2. Entonces, yo ya tengo x igual a 2 y en los cálculos que hice anteriormente tengo que y es igual a menos 1. Por lo tanto, los valores que resuelven o las raíces de este sistema de ecuaciones simultáneas es x es igual a 2 y es igual a menos 1. Veamos un ejemplo distinto. Tenemos estas dos ecuaciones y vamos a aplicar los pasos. Como recordarán, tenemos que resolver cuatro pasos. El primero, ¿cuál es? Despejar una de las dos incógnitas en las dos ecuaciones. Ahí tenemos entonces que mis despejes quedan y igual a 2 menos 4x sobre 3 y el despeje en la segunda ecuación es 2x menos 3 igual a 5. En el segundo paso, lo que tenemos que hacer es igualar las dos ecuaciones o los dos despejes, de tal manera que tendríamos esa expresión. Voy a retomar ese paso para poderles explicar una característica que tiene este ejercicio. Siempre que tenemos un coeficiente, permítanme escribirlo, 2 menos 4x sobre 3 igual a 2x menos 3 sobre 5. En esta expresión les quiero comentar que es importante que antes de cualquier movimiento algebraico o de despeje que queramos hacer, tenemos que quitar los números que tenemos en la parte de abajo de las fracciones, los divisores de las fracciones, para que se vuelva una expresión un poco más sencilla. Y esta situación podemos hacerlo en un solo paso. Este 3 lo vamos a pasar para acá, este 5 lo vamos a pasar para acá. No es necesario que primero hagamos uno y luego otro, podemos hacerlo de manera simultánea. Entonces como estos se están dividiendo, pues van a pasar multiplicando. Vean, 5 multiplicará a 2 menos 4x y el 3 multiplicará a 2x menos 3. Lo que continúa aquí, como podremos ver, es hacer la resolución de estas operaciones y tendríamos lo siguiente. 10 menos 20x igual a 6x menos 9. Ahora sí, podemos continuar con el procedimiento de la manera habitual o sencilla, que es ordenar de un lado los términos que tengan la literal x y ordenar del otro lado los términos independientes. Los términos independientes entonces y con literal nos quedaría así. Menos 6x menos 20x se haría igual a menos 9 menos 10. Estas dos expresiones son exactamente igual. La diferencia en ellas es que ya están ordenadas términos con literal y términos independientes. ¿Para qué hacemos esto? Recuerden que tenemos que reducir los términos semejantes siempre que podamos. Hacemos las operaciones indicadas y entonces nos queda aquí menos 26x igual a menos 19. Como verán, gracias a los pasos que hemos hecho, la expresión se vuelve cada vez más sencilla. Voy a continuar en aquella parte y entonces finalmente para que la x ya me quede totalmente despejada y hallado su valor, vamos a mover este número 26 y nos quedaría menos 19 sobre menos 26. ¿Por qué sobre menos 26? Porque está multiplicando y va a pasar dividiendo. Algo que quiero puntualizar aquí, jóvenes, que también causa mucha confusión es que aprendemos que cuando movemos un término de un miembro a otro, cambiamos el signo. Y ustedes dirán, ¿aquí por qué no le cambio el signo de 26? Bueno, el 26 no cambia de signo en este caso porque lo que estamos cambiando es la operación que está haciendo. De menos 26 por x lo pasamos como división, pero se lleva su signo. Aquí lo único que resta hacer es simplificar signos de tal manera entonces que tenemos que x vale 19 sobre 26 y hemos hallado ya el primer valor de nuestro grupo de ecuaciones simultáneas. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, eso lo vamos a ver aquí en pantalla. Lo que sigue es tomar ese valor, el 19 sobre 26 y sustituirlo en una de las dos ecuaciones. Voy a tomar el señalador para ser un poquito más específico. Bien, vean, en esta parte tenemos la ecuación original que corresponde a la ecuación número 1. En vez de x sustituimos el valor que nos dio en x, que es 19 sobre 26. ¿Sale, vale? Después de haber hecho eso, comenzamos a resolver las operaciones. Aquí lo que hicimos fue buscar la manera de anular este 26, ¿sí? Y lo hicimos como multiplicándolo por otro 26. Eso me permite que a la hora que yo haga esta división permanezca nada más del 76. Pero como le agregué un producto por 26 al primer término, tengo que hacérselo al segundo término también. Recuerden que lo que le hagamos a una ecuación tiene que hacérselo en ambos términos para que mantenga su equilibrio y no la alteremos. Como producto de ello tenemos entonces el 52. Y ya nos queda una operación o una expresión mucho más sencilla. De tal manera que volvemos a ordenar del lado izquierdo al 78y y del lado derecho al 52 menos 76. Hacemos las operaciones indicadas y nuevamente este 78 va a pasar dividiendo al número 24 que resultó de la división de la resta, perdón, de estos dos valores. Y finalmente tenemos entonces que y es igual a menos 2478. Pero esta fracción la podemos simplificar. De tal manera entonces que el valor de y ya simplificado sería menos 4 sobre 3. Por lo tanto, entonces, los valores que le dan solución a esta ecuación son x es igual a 19 sobre 26 y y es igual a menos 4 sobre 13. Ustedes dirán si lo pueden convertir a un número decimal. Sí se puede. Sin embargo, en algunas fracciones cuando las convertimos en un número decimal nos dan valores decimales demasiado largos. Entonces, mi recomendación es que si no es una fracción que les dé una división exacta, entonces lo que debemos hacer es dejarla como fracción y así no perdemos exactitud a la hora de hacer algún truncamiento. Es lo más recomendable. Bien, jóvenes, espero haya sido de utilidad la sesión del día de hoy. Hemos terminado el sistema de ecuaciones simultáneas por el método de igualación. Los invito a que con su teléfono escaneen el siguiente código QR donde van a encontrar el material de esta sesión y ejercicios de resolución para que practiquen lo que hoy aprendieron. Espero haya sido de provecho. Nos vemos en la próxima. Hemos llegado al final de la sesión de hoy. Si te quedaste con alguna duda, no te preocupes. Recuerda que podrás acceder a estas sesiones mediante las plataformas oficiales de tu colegio. Y algo muy importante, recuerda siempre estar en contacto con tu docente asesor. Maestro Jorge Luis, muchísimas gracias por estas tres sesiones de Álgebra. No hombre, Roberto, ha sido un honor trabajar en este proyecto con ustedes y con ustedes jóvenes para todo el bachillerato. Recuerden que la felicidad está en el proceso y no solamente en el resultado. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.